Un programa a cargo del Obispo de la Diócesis de San Cidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero será parte de los nuevos espacios que se incorporarán a Radio Sinaí. Este comenzaría a mediados de este mes, según lo dio a conocer el director de la emisora, el presbítero Eli Quirós. El programa es parte de los nuevos espacios que se están incorporando en la programación. Ya viene un espacio ahora el 10 de agosto, el próximo lunes, con el Padre Freuland sobre catequesis de información. A mediados de agosto vamos a iniciar uno de doctrina social de la iglesia y también nos va a ir contando un poco el caminar de la pastoral social acá en la diócesis y muy pronto un espacio que yo creo que va a ser muy importante, como lo es la voz del Obispo, la voz del caminar diócesano, donde Monseñor estará para recibir llamadas al aire y poder interactuar con el pueblo. El sacerdote también manifestó su complacencia por la transmisión de SNS en su edición estelar a las 6 de la tarde. Además de los avances informativos a las 8 y 58 minutos y 10 y 58 minutos de la mañana y en la tarde a las 2 y 58 y 4 y 58. Con gozo hemos logrado que Canal 14 y esta empresa también de Radio Sinaí pues se unan en este proyecto de llegar a la mayor cantidad posible de personas, no solo del sur del país, sino de todo el país y fuera de nuestras fronteras. Con este espacio de sus noticias, pero no solo con el noticiero, quizás es lo que llega al pueblo, pero detrás de este noticiero hay toda una alianza de dos empresas que son acá del cantón. Estamos trabajando por la información, por la divulgación de las buenas notas. También como parte de este proceso, pronto la emisora colocará dos nuevos transmisores, uno en el Cerro de la Muerte y el otro en el Volcán Irasú, con el fin de tener una mayor cobertura. Agradecidos con Dios también por la oportunidad que el Señor nos está regalando con estos nuevos equipos que ya pronto estarán sirviendo a Radio Sinaí, como lo es el transmisor, dos transmisores en estado sólido, uno de 3.5 kilos para el Cerro de la Muerte, uno de 5 kilos para el Volcán Irasú, que nos servirá de muchísimo, no solo para mejorar la señal, sino también para poder llegar a algunos lugares en donde todavía no teníamos cobertura. Radio Sinaí se escucha por medio de los 103.9 FM.